Gracias, Catracha y Cicero. Gracias, Catracha y Cicero. Gracias a Dios y a mi madrina que me ayudó, que me apoyó a mis útiles y a mi informe. Gracias. Me siento muy agradecida con Dios, ¿verdad?, como le digo, y después, pues, las personas, ¿verdad?, que nos han ayudado, porque Él es primero, ¿verdad?, sí. Muchas gracias, entonces. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están?, justo en saludarlos. Bueno, esta es una comunidad a la que le he estado mandando de comer hace un rato, pero unos días antes del Día de la Madre, estos niños me mandaron a pedir útiles, uniformes, mochilas y zapatos. En realidad me preocupé porque no tenía dinero yo para hacer esa actividad con ellos. Pero bueno, me puse a hacer mis ventas, mis rifas, y con la ayuda de la comunidad mexicana y entre otros que me apoyan mucho aquí en mi comunidad, pues, pude hacerlo. Y así fue como reuní el dinero y estos niños obtuvieron sus uniformes con todo. Se llevó el día 21 todo lo que ellos necesitaban para la escuela. Y allí, pues, en las fotos, en las imágenes, los ven a ellos tranquilos y felices porque ya se les suplió lo que ellos necesitaban. En esa casita de madera que ven allí de pedazos de madera, es donde la señora me ayuda a cocinar para los niños. Ese día, aparte de entregarles lo que ellos necesitaban para su escuela, pues también se hizo una comida por el Día de las Madres. Y también se les sirvió de comer a los niños. Me dijeron que en ese día hicieron enchiladas. Entonces, misión cumplida. Esto es lo que hago, esto es lo que me gusta hacer. Lo hago con mucho esfuerzo. No lo hago porque me sobra. Al contrario, lo hago porque me gusta, porque hay mucha necesidad en mi país. Y así es como les cumplí a los niños para que ellos pudieran ir con sus cositas a la escuela. Y ahí ven a las madres de ellos, pues, dando las gracias por lo que se les envió y que dicen que esperando que no sea la última vez. Ellos están ahí ya reunidos comiendo sus alimentos. Y como pueden ver, ahí está todo lo que se les brindó. Me gusta ayudar a estas comunidades así de tan lejos, porque es lejos de la comunidad en realidad a la que yo ayudo, porque hay mucha, mucha necesidad en estas comunidades. Y por eso fue que mandé a ayudar. A ver. A ver.